Ourense fue la única provincia gallega en la que no cayó ninguno de los premios más importantes en el sorteo de hoy. Se vendieron participaciones por valor de 14 millones, lo que supone un crecimiento del 2,83%. De hecho, este es el cuarto aumento más elevado entre las provincias españolas, pues solo crecieron más las ventas en Soria, Guadalajara y Asturias. El bagaje que deja el sorteo son 65 pedreas, repartidas en las 21 administraciones de lotería que hay en la provincia. Solo 5 provincias de España tuvieron menos premios, Valencia, Huelva, Ávila, Alaba y Teruel. Gracias.